Quiero saludar, y mira, de veras que me pongo de pie, Fabiola, así con enorme gusto, Fabiola Guarneros. Fabiola, eres subdirectora editorial de Excelsior. Eres la mujer informada. Tienes todas las variantes de una nota. Y a mí me parece que el tema de los huachicoleros es un tema que tiene un fondo muy interesante. ¿De dónde surgen? ¿Qué es lo que hacen? A ver, cuéntanos, Fabiola, y bienvenida, Pie Derecho, a QTF. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Fernanda. La verdad que para mí es un honor, un honor poder estar contigo, el que tú abras estos micrófonos a diversas voces, opiniones, el que sigas haciendo este periodismo. Quiero felicitarte porque en el cambio está la evolución. Entonces tú estás haciendo estas adecuaciones para seguir con el Pie Derecho. Y es al revés, yo soy la que me siento muy honrada por estar contigo, porque te escucho y este periodismo de vida es lo que nos hace mucha falta a todos nosotros. Y te lo digo yo desde esta trinchera del periodismo duro, político, que a veces te duele. Y justo este tema, ¿por qué ocuparnos de los huachicoleros? Porque es un tema que impacta a toda la sociedad. No es un asunto lejano que diga sucede en Puebla, en Tamaulipas. No, está tocando las familias. Pues primero vamos a explicar qué es huachicolero, por qué, de dónde viene este término que es muy interesante. Primero se les conoce por el huachicol. En esas zonas de Puebla es una bebida alcohólica adulterada, es clandestina, es robada, se roba pues a las grandes marcas y grandes empresas que generan, invierten para crear estas bebidas. Pues cuando tú te la robas o haces una marca pirata, patito, es clandestino, a eso se le llama huachicol. El robo de combustible también es algo clandestino porque lo adulteran, también hemos sabido, ¿no? No llega puro a donde tiene que llegar. Y además, los campesinos utilizan el arado para hacer el huacho, que es este surco, esta zanja, por donde van a extraer los combustibles. Es decir, tienen que hacer como unas tuberías para poder colocar el ducto donde va la ordeña y así ordeñarlo. Entonces, viene de esos dos significados, el huacho, que es el surco, y el huachicol, que es esta bebida clandestina adulterada. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo estos términos en México, que tienen este doble sentido, trascienden al cabo en toda una sociedad. Porque los huachicoleros, bueno, se conoce que son las personas que sustraen de los ductos de Pemex ilegalmente el combustible. Oye, Fabiola, pero hay huachicoleros en otros temas también que andan sustrayendo, 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 robe y robe, y en actos de impunidad y de corrupción todos los días. Habrá algunos políticos huachicoleros, mi querida Fabiola. No está de más. Estos también conocidos como chupaductos, pues tú bien lo dices, hay chupapresupuestos, ¿no? La verdad, chupaerario público, ¿no? También, y eso hay que... Chupadictos. Todo, ¿no? Y por qué es importante saber de esto, porque justamente es un ejemplo más de la ausencia del Estado de Derecho que hay en el país. Es decir, cuando las autoridades no pueden frenar esto, esto ha ocurrido desde hace 40 años. Hoy se vuelve visible porque ha adquirido dimensiones como pérdidas, más de 20 mil millones de pesos, unas utilidades de 1.600 millones de pesos mensuales, Fer, mensuales. ¿Cómo crees? ¿1.600 millones ganan los huachicoleros? Ganan los huachicoleros, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo paras eso, Fabiola? Pues, justamente, ¿cómo paras si de repente te encuentras que hay autoridad coludida, policías... ¿Se acuerdan del enfrentamiento de las semanas pasadas, el 4 de mayo, en Palmarillo, donde hubo un enfrentamiento entre militares? Ah, sí, que grabaron. Que grabaron. Además, en el video lo sacó el Excel. Exactamente. Bueno, en ese enfrentamiento de militares contra huachicoleros, aparte de los muertos, cuatro muertos militares, detuvieron a un presidente municipal y a policías ministeriales. Entonces, están involucradas las policías. Están involucrados trabajadores de Pemex, empleados de Pemex. Más o menos estamos hablando de unos 380, 130 trabajadores ya acusados en Pemex, que son desde ingenieros, choferes, arquitectos, gente que conoce en qué momento pasa el combustible por esos ductos. O sea, por eso es toda una red, porque no creas que, ay, a ver a qué horas podría causar una explosión. Si se fijan, las explosiones son muy mínimas. Tienen que saber la hora exacta en la que pasa el combustible, ya sea diésel, gasolina, el propio petróleo. Y saben también cuando pasa un líquido, que es para limpiar el ducto y pueda pasar el siguiente combustible. Es decir, pasa primero la gasolina, después pasa un líquido, limpia, y luego pasa el diésel, por decir algo. Entonces, ellos saben las horas. Por eso esta cadena de corrupción. Pero lo más doloroso y preocupante, Fer, perdón que te llame Fer, pero esa familiaridad de tantos años escuchándote. Fabiola, como tú digas. Esto, Fer, es que las familias, las comunidades están ya involucradas. Es decir, en esta viven de eso. Es que son 1.600 millones, Fabiola. Yo no tenía, no sé ustedes que nos escuchen, pero yo no tenía como muy clara lo que representaba económicamente. ¿Cómo? Son generaciones, Fabiola, que viven de esto. Es decir, como que crecieron para prepararse a ser huachicoleros. Exactamente. Y siguen. En el enfrentamiento más reciente, las mujeres estaban en primera fila para contrarrestar al ejército. Y los hijos. Entonces, es lo que más me preocupa en la sociedad que estamos construyendo. Porque estos menores de edad, que muchos ya son halcones. Es decir, están vigilando a qué horas las pipas, a qué horas salen, a qué horas pueden entrar, en dónde hay retenes militares. Estos menores de edad, mal llamados halcones, ¿cómo van a crecer? O sea, ¿qué mundo les estamos enseñando? La mafia. Claro, al rato, ojalá no, pero van a ser los sicarios. Porque el crimen organizado ya los tiene ahí ubicados. Antes eran comunidades o pobladores que robaban y que vivían, que subsistían. Hoy ya fueron cooptados por el crimen organizado. Y son los diferentes cárteles de la droga los que manipulan este robo de combustible. Fabiola Guarneros, a ver, es decir, el huachicolero ya tiene la infraestructura para ordeñar. Sí. O sea, no es un botecito el que saca. No, no es un bote. ¿Y dónde lo vende? A ver, ya que lo ordeña, ¿cómo lo ordeña? ¿Qué infraestructura tiene? ¿Y qué pasa luego con esa ordeña, pues? Bueno, la infraestructura que tienen es, como te decía, primero hacen las conexiones. Había imágenes, no se ha podido comprobar, pero había imágenes de mangueras subterráneas, por eso este huacho, que te llevan incluso a planteles como Conalep, ¿no? Con Conalep donde hacen las bodegas y ahí guardan el combustible. Tienen estas bombas, hay pipas de Pemex que trabajan para poder llevar el combustible. Es decir, por eso están involucrados los empleados, por eso ya se sabe que hay investigaciones, hay denuncias presentadas para que se pueda proceder, porque esto no puede operarse solo. No se puede operarse. Tienen que haber muchos cómplices. Las pipas clandestinas de Pemex son las que venden a las gasolineras, que también compran lo robado, porque saben que es robado el precio a mejor gasolina. Entonces, sí es como para alarmarnos y decir, sociedad, familia, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Soy cómplice comprando esa gasolina más barata? Yo, dueño de la gasolina, soy cómplice al comprar estas pipas clandestinas. Y abastecerlo, el robado, lo ilícito. Yo, madre de familia, me callo y llevo a mi hijo a que vigile, porque han surgido incluso llamados huachicorridos, para que, es como la canción popular de la conciencia entre la gente, para decir, no, somos los Robin Hood malos, ¿no? O sea, somos los ladrones buenos porque estamos tomando el petróleo que es de nosotros porque tenemos carencias. Entonces, empiezas a tener esta cultura del, se llama huachicorrido, ¿no? De que vives porque necesitas robar eso, porque no hay los servicios básicos, no tienes los derechos constitucionales bien adquiridos, como son la educación, la alimentación, empleo. Entonces, justificas este robo, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía y Pemex señalaron, Fabiola Guarneros, que más o menos se destinan unos 158 mil pesos cada hora en los gastos de seguridad para evitar las tomas clandestinas. Sin embargo, se siguen metiendo 1.600 millones y no hay manera de acabarlo. No, de hecho, propio Pemex ha tratado de recuperar este combustible robado y procesarlo, reciclarlo para volverlo a vender, porque para Pemex las pérdidas están calculadas en 20 mil millones de pesos. No, 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 no. Esto es un foco bien rojo. Esto es una rama, dirías, Fabiola Guarneros, tú que sabes tanto. ¿Sería una rama del crimen organizado? Es una rama del crimen organizado ya. De hecho, la propia investigación de PGR dice que ya están los cárteles de los Zetas, que es en el Triángulo Rojo de Puebla. También es muy preocupante porque nos habíamos acostumbrado a escuchar el Triángulo Dorado de Durango. Bueno, no, ya hay un Triángulo Rojo que es en Puebla donde hay varios municipios ya involucrados y que son Palmar del Bravo, Acatzingo, Tepeaca, Tecamachalco, donde operan y son desgraciadamente los Zetas. Pero en otras entidades pues está también Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel del Pacífico. Los estados donde más robo de combustible hay es Tamaulipas, Puebla y Guanajuato. Son 25 estados. Fabiola, ¿el cártel apoya al huachicolero o el huachicolero, es decir, se vuelve parte del cártel? ¿Cómo se maneja los Zetas, por ejemplo, con un huachicolero? Se vuelve parte del cártel. Fíjate que en este estudio, esta investigación que estaba haciendo Pemex, decía que, bueno, que también hizo el periódico Excelsior, en 25 estados está este robo de combustible. En el resto, ¿sabes por qué no y cuál es la explicación del PGR? ¿Cuál? Porque ahí el crimen organizado tiene otras fuentes de financiamiento, como es el secuestro y la extorsión. O sea, la respuesta no es nada a la hueña, porque dices, no roban no porque no haya ductos, no porque no haya combustible. Porque entra dinero por otro lado, por otra rama del crimen organizado. Y justo es ahí, el crimen organizado va buscando otras fuentes de financiamiento, como es el robo de combustible, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso. Y de repente, estos huachicoleros que tienen toda la vida, toda la vida, más de 40 años haciendo eso, pero eran en escalas menores, cuando el crimen organizado detecta esto, los copta con extorsión. Es decir, tú ves que el crimen organizado no les pide permiso, no ves, ahora trabajas para mí. Sí, me das un porcentaje de lo que ordeñes. Y parte del dinero del crimen organizado se utiliza justo para tener toda esta infraestructura de comprar policías, comprar autoridades, comprar empleados de Pemex, que te pueden dar toda esta logística. Desgraciadamente, estamos hablando de empresarios del crimen organizado con toda una logística financiera, que es por eso que muchos dicen, hay que pegarle al dinero del crimen organizado. Porque con este dinero, mal habido, ilegal, se hace toda esta cadena de corrupción. No, es que, ¿qué tema? Ellos hacen alianzas. El crimen, en la frontera del país, el crimen organizado ha hecho las alianzas con estas grandes pandillas. Entonces, por eso se vuelven más violentos, más... No, 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 es que estás hablando de un problemón. De seguridad nacional. De seguridad nacional. Fabiola Guarneros, tus datos. A ver, vamos a seguir. Fabiola es parte de QTF. Entonces, entren por favor a sus cuentas de Twitter y todo el jolgorio, Facebook. A ver, vamos con Fabiola. Y pongamos tu Fabiola Guarneros. Y vas a aparecer en una foto preciosa con tu vestido azul, o blusa azul, no sé qué sea. Un vestido azul, sí. Y luego tienes una foto atrás, así que, de una entrevista que estás haciendo, del Excelsior. Ajá. En este momento, la apasionada del periodismo, subdirectora editorial en Excelsior, soñadora, y todavía creo en el ser humano, soymujer.lat, ¿sí? Sí. Me encanta tu perfil, eso es divino. Y todavía creo en el ser humano, eso me engancha enormemente contigo. Sí, sí, sí. Tenemos en común muchas cosas y vamos a disfrutar muchas cosas, mi querida Fabiola Guarneros, los martes teniéndote aquí en QTF, Fernanda. A seguirte. En el momento son 14,679 personas. ¿Podríamos superar esta cifra? Sí, Rafa, sí. Emilio. Esperamos que sí. Sí, esperamos que sí. A seguir a Fabiola. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Carlos Armando Rodríguez. Empezarla a seguir. Ya, bueno, ya. Ahorita, Luis, Avid, Rafa. Perfecto. Tú, ya, ya. Ya, ya. Bueno, aquí por lo menos traes banda de ser. Perfecto, perfecto, sí. Gracias, Fabiola. No, gracias a ti. Próximo martes contigo. Muchas gracias. Gracias.